El misticismo de Cusco y el de Machu Picchu son el escenario de la nueva entrega de la saga de Transformers, El despertar de las bestias, un filme donde la potencia de épicas batallas entre robots se mezcla con la cultura andina de Perú y unos paisajes que dejan sin aliento. Esto dijo la jefa de la oficina de imagen y marca país de PromPerú, Carmen Julia García, en el estreno de la película Para la Prensa. Perú tiene un rol protagónico, el Perú tiene un rol protagónico en la película y definitivamente nos coloca en los ojos del mundo entero y esto es un incentivo para que la gente conozca más a nuestro país y quiera visitarlo. Eso creemos que se va a convertir en un ícono no solamente en el exterior sino va a incentivar a que la gente venga a conocer nuestro país. La cinta, dirigida entre otros por Steven Spielberg, se estrena en las salas peruanas el 7 de junio. Esta es la séptima entrega de la saga, basada en los automóviles robóticos y gran parte de la trama se desarrolla en Cusco, el Valle Sagrado y la región selvática de San Martín. Pese a ser un tipo de película donde prima la acción y efectos especiales, los paisajes, cultura, música e historia de Perú no son un simple fondo y forman parte de la historia del bien y el mal entre los Autobots y Decepticons.